Ella pasa por el bloque un piripiropi Bopi y piripiropi Ella pasa por el bloque un piripiropi Opi, opi y mi piripiropi Ella pasa por el bloque un piripiropi Bopi y mi piripiropi Ella pasa por el bloque un piripiropi Bopi y mi piripiropi Lola Langlen que lowly B winds poppy en una chuggie con la gila en la teta siempre anda argue en la discoteca Y me la pasa con una nota ahora en la NASA La llevo en mi coche hasta su casa Ella misma ya está clara que soy un chuki de raza Es una víbora, es una amenaza Ella pasa por el bloque, es un piripiropi Popi, piripiropi Ella pasa por el bloque, es un piripiropi Hopi, hopi, pipi, piripiropi Ella pasa por el bloque, es un piripiropi Popi, pipi, piripiropi Ella pasa por el bloque, es un piripiropi Popi, pipi, piripiropi Langle, langle, lonely Lle, langle, lowly Langle, 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 langle Langle, langle, langle Aniversión a la cuarenta in privado En pares de meses tengo que irme en avión privado Mila de gente como el lad pero no me han llegado Rígela 4-2 entrando por el mercado La mole la tiene loquita sin cuidado Están en los callejones, los viciosos tirandados Las he corrido todas, ninguno me han topado No puso original, nada he falsificado Este flow a mi hijo a nadie se lo ha copiado El diamante caminando aliento del condado Chucky que son chucky, todito me he respetado Si te doy la mano, no creas que es mi hermano Lola, 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 lola Lola, lola, lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, lola, lola Lola, lola, lola Lola, lola, lola Lola, lola Lola, lola, lola Lola, lola, lola Lola, 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 lola Diolan Ángel dios, diablos tuve que frenar Andé, piquete Opágalo, opágalo Ando con los pares 4-2 El A4, O2 Ando con el Paisa que nunca ha doblado ZM Music, pa' que ten claro Corleone Smith Negro Cuatro Toco, top, top, toco, toco, toco Dory Grito Ricordi Jean El pantalón del movimiento ahora mismo Michael Bell de la Guayaba David Lucho Rodrigo First La cuna del Dembow Oh, oh